Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás mi peguera Siempre serás mi peguera Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Me gusta el colegio Los compañeros que tengo También me gusta que las profes Nos han enseñado mucho Me gustó que nos hayan llevado Varias salidas Que nos hayan enseñado Varias cosas sobre inglés Y que se hayan hecho muchas actividades Enseñaban las actividades que hicieron Y también Los juegos que nos hacían los profesores Y lo que más me gustó del colegio En especial fueron las clases Y los profesores Y es muy buena educación Y eso en otros colegios Me gustó Poder compartir con mis amigos Es lo que nos enseñan los profesores Lo que nos enseñan en las clases Y me gustan sus actividades Me gustan los profesores Y todo lo que nos enseñan a nosotros Durante todo este año He aprendido que este año Este año A 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 cosas así, como también enseñaron a valorar en este colegio, a dar respetar y así. Aprendí que no nos tenemos que rendir y también que tenemos las oportunidades para estudiar lo que queramos. Muchas cosas, por ejemplo, en matemáticas, muchos temas que no había visto y también en ciencias. Aprendí muchas cosas nuevas que en mi anterior colegio no te habían enseñado. Aprendí muchos amigos a compartir. Aprendí muchas nuevas cosas como a respetar a mis compañeros, a hacer mis tareas y a hacer y a respetar a todos los profesores. Me gustaría ser bailarina profesional y violinista. A futbolista. Cuando grande quiero ser arquitecta. Cuando grande quiero ser científico. Veterinaria. Yo no margen. Cuando grande quiero ser doctora y veterinaria. Que los quiero mucho y que estoy muy feliz de pasar el año. Que gracias por apoyarme y por darme una excelente educación. Que los quiero mucho y gracias por apoyarme. Que muchas gracias por todas las oportunidades que me han dado. Que los quiero mucho y gracias por apoyarme todos estos días. Pues que gracias por que nos han sido queridos y que los quiero mucho. Y gracias por darme esta buena educación y por ser unos buenos padres para mí. Gracias por ver el video.